La justicia belga denegó en un primer momento la entrega a España de Baltón y que esa decisión fue recurrida por la Fiscalía y hoy esperábamos una decisión definitiva, pero el Tribunal de Gante, en un movimiento inesperado, finalmente ha decidido no pronunciarse sobre esa entrega a España y reenvía el caso a la Corte Europea de Luxemburgo. ¿Por qué? Pues porque los magistrados belgas dicen que tienen dudas sobre qué leyes se aplicaron en España para justificar esos delitos de amenazas, injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. Así que, ya decimos, ahora van a ser los jueces europeos de Luxemburgo los que van a resolver la causa. Durante todo este tiempo, pues el rapero continuará aquí en Bélgica, donde huyó hace casi ya seis meses y donde a día de hoy hace casi vida conjunta con Carles Puigdemont, al que acompaña en casi todos sus actos públicos. Los dos tienen libertad de movimiento por Europa, aunque ninguno puede volver a España porque serían detenidos de inmediato. Gracias por ver el video.